Te estoy llamando, necesito hablar contigo No es como amante, solamente es como amigo Atiéndeme en cinco minutos, te lo pido Solo te robaré un momento Por favor, te estoy llamando Bien conozco tu secreto No tomes esto como falta de respeto Tan solo con esta llamada te prometo Volver a abrir las puertas de tu corazón Y antes que digas no Aunque no sea el espacio Ni el momento Hoy quiero que tú sientas lo que siento Y si todo lo vivido fue un error Pues ahora aquí me ves sufriendo por tu amor Ahora aquí me ves sufriendo por tu amor Y yo pensé que no, eso no me pasaría Y mira que la gente me lo decía Y yo pensé que no, eso no me pasaría Mira, mira que no, eso no me pasaría Y aquí me ves sufriendo por tu amor Quisiera recuperar todo el tiempo que perdí Y si me dan la oportunidad, haré tu sueño en realidad Y te voy a hacer feliz No me sé que no, eso no me pasaría Tienes que confiar en mí Mira que la gente me lo decía Que no es hasta un día, si amas hay dolor Y aquí me ves, sufriendo tu amor Vamos pa' allá en la venta Y avísala a Gairo Con los metales ya no miento Para mira Y yo sufriendo y sufriendo Yo sufriendo y sufriendo Aquí esperando yo por ti Sufriendo vivo desde que no estás Por favor atiéndeme Yo sufriendo y sufriendo Y te confieso que Es como amantes, no es como amigos Necesito estar contigo Yo sufriendo y sufriendo Aquí esperando yo por ti Tan solo con una llamada te prometo Volver a abrir las puertas de tu corazón Yo sufriendo y sufriendo Aquí esperando yo por ti Y si me dicen no Te espero en la eternidad Te voy a amar Vaya a la arroya no A la arroya y bien Te esperaré Te voy a amar Dale mamper Oye nena Te esperaré Hasta el final de mis días Con la fuerza de mi ser Te voy a amar Con la intensidad del viento Y con la furia del mar Te esperaré Dame otra oportunidad Y te voy a convencer Te voy a amar Que como te quiere ser blanco Nunca nadie te va a amar Te esperaré Te voy a amar Y con la mano pa' arriba Mano pa' arriba el mundo Te esperaré DJ Allen Te voy a amar En México Tiago Té O Juani Yaneta Vamos a verte Te esperaré Te voy a amar Y yo pensé que no Que eso no me pasaría Y mira que la gente me lo decía Parece que a ti también te pasó Ale Explícate Te esperaré 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 Gracias por ver el video.